En el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, la paz, la caridad y la fe de parte de Dios Padre y de Jesucristo el Señor esté con todos ustedes. ¡Aleluya! ¡Aleluya! El Señor esté con ustedes. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo la gente se apiñaba alrededor de Jesús y Él se puso a decirles, Esta generación es una generación perversa. Pide un signo, pero no se le dará más signo que el signo de Jonás. Pues como Jonás fue signo para los habitantes de Nínive, lo mismo será el Hijo del Hombre para esta generación. La Reina del Sur se levantará en el juicio contra los hombres de esta generación y hará que los condenen, porque ella vino desde los confines de la tierra para escuchar la sabiduría de Salomón. Y aquí hay uno que es más que Salomón. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Iniciamos esta nueva semana en la presencia de nuestro Padre Celestial, pidiéndole que nos conceda ese don de la sabiduría para que su palabra haga verdaderamente ese cambio y esa transformación en nuestros corazones. En la primera lectura escuchamos hoy a San Pablo, una carta dirigida a la comunidad de Roma, una comunidad diversa, diferentes culturas, todos allí congregados. Un pueblo que conoce muy poco de esa tradición y de ese Dios para los judíos. Y San Pablo está convencido que la llamada de la salvación es para todos. Respondíamos en el Salmo 97, el Señor da a conocer su salvación. Y San Pablo entonces se presenta allí como el siervo de Cristo Jesús, el servidor de Cristo, su discípulo y su misionero. Y comienza allí a anunciar que por Jesucristo nuestro Señor hemos recibido esa gracia del apostolado. Nosotros como discípulos del Señor estamos invitados a vivir siempre bajo esa presencia, la gracia. Esa gracia que santifica nuestras vidas, nuestro quehacer cotidiano. Y de allí entonces, mediante ese apostolado, recibiendo la gracia de Dios, el Señor nos concede esa obediencia de la fe, escucharlo. Y escucharlo para que Cristo viva verdaderamente en nosotros y en nuestros corazones. Dios que nos hace una llamada a la santidad mediante ese seguimiento a lo largo de nuestra existencia y nosotros que le respondemos mediante la fe y nuestro testimonio de vida. La palabra que nos transforma. Desde esa palabra, el Evangelio de San Lucas nos muestra un momento importante donde Jesús hace una afirmación fuerte y contundente. Esta generación es una generación perversa. ¿Qué le pedían los judíos a Jesús? Obras portentosas, milagros, algo extremadamente visible y contundente para que ellos tuvieran la certeza de que ese era el hijo de David, el enviado. Frente a esa petición, Jesús les responde de forma sencilla. La mejor apreciación que podemos tener del Hijo de Dios es mediante su palabra. Y por eso pone el ejemplo de Jonás. Jonás, Jonás, un profeta que va a un pueblo pagano, extranjero, que no conoce al Dios vivo y verdadero. Y allí llega Jonás a anunciar la conversión. Lo más particular es que todo el pueblo de Nínive se convierte solamente con esa palabra. Porque la palabra de Dios, como dice San Pablo, es viva y eficaz. Jonás, escuchábamos en las lecturas de este domingo que ya celebramos. Entonces, Jonás convierte o lleva al pueblo a la conversión mediante esa palabra que Dios ha puesto en su corazón. Y Jesús está convencido de que esa palabra es la que nos transforma y la que conmueve nuestro corazón. Por eso el anuncio del Evangelio hoy es esencial. Estamos en un mes dedicado a orar por las misiones. Nuestros hermanos misioneros, sacerdotes, religiosos, religiosas, laicos comprometidos, que en tantas partes del mundo, con su presencia, con su amor, con su caridad, y especialmente con el deseo de llevar esa palabra de salvación a nuestros hermanos, dan su vida en el nombre del Señor. Están pidiendo signos. El mayor signo es Cristo en medio de nosotros. Cristo que muere en la cruz. Cristo que se dona por nosotros. Cristo que resucita por nosotros. La Eucaristía, entonces, es ese alimento y prenda de salvación para la eternidad. Pidámosle hoy al Señor que nos dé ese corazón dócil para que nuestra fe nos lleve a Él, para que escuchemos su palabra. A veces caemos también en aquel error de pedir signos portentosos al Señor, pedir milagros y obras supremamente extraordinarias, al igual que los judíos. Nuestra fe no se debe cimentar en aquello extraordinario y milagroso a los ojos, sino en lo sencillo y ordinario de nuestra vida, en el quehacer, porque es allí donde reside la fuerza del Espíritu Santo. El mayor signo y el mayor milagro que nos concede Dios a los hombres es la vida. Un don maravilloso, un don que tenemos que cuidar. Es el tesoro que nos regala el Señor para vivirlo, para gastarlo. También con las tribulaciones, para ser fuertes y para perseverar en Él. Pidámosle a nuestra Madre, la Santísima Virgen María, que en este inicio de semana, de su mano, vayamos al Señor, que nos conceda ese don de la fe, de la caridad, de la paz en nuestros corazones. Confiemos en Dios. Él sabe qué es lo que necesitamos. Y Él nos va respondiendo poco a poco. Leamos aquellos signos de nuestra vida sencilla. Especialmente, dejémonos iluminar por su palabra, para que transforme nuestros corazones y vivamos en plena comunión con Él y con nuestros hermanos. Amén. Me enamoré de Jesús y de su vida perfecta. Me enamoré de Jesús y de su eterna palabra. Me enamoré de Jesús cuando a los hombres hablaba. Creo, Jesús mío, que estás real y verdaderamente presente en el Santísimo Sacramento del altar. Te amo sobre todas las cosas y deseo vivamente recibirte dentro de mi alma. Pero no pudiendo hacerlo ahora sacramentalmente, ven al menos espiritualmente a mi corazón. Y como si ya te hubiese recibido, te abrazo y me uno del todo a ti. Señor, no permitas que jamás me aparte de ti. Amén. De las veces que a mi vida Él hablaba. De las veces que su amor me demostraba. Me enamoré de Jesús cuando a la Virgen miraba. Me enamoré de Jesús como el pan verdadero. Me enamoré de sus ojos, de su voz, de su mirada.